¡Mirad qué maravilla tengo aquí! ¡Mirad qué maravilla tengo aquí! Mi BMW M2 pero full tuneado para la golead. Y os digo una cosa no me disgustan las llantas blancas en el coche, le queda bastante bien, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que le quedan bien? ¿Le quedarían bien unas llantas blancas al mío? Oye, no me disgusta pero para nada, ¿eh? Tenemos barras, eh, jugada al antivuelco tenemos alerón y tenemos, eh, pues neumáticos mejorados, tal y un tuneo que ha hecho un guiri para la golead. ¡Bienvenidos a Porto de Hidro 5! Si queréis ver más contenido de este juego ¡Like, suscripción! ¡Y activad la campanita! Vamos a ir directamente a la golead. Vamos a hacer un poquito la golead de risas, ¿vale? Porque este coche no es un coche para hacer la golead esto es simplemente porque como es mi coche me apetece hacerla y rollo así meme, probablemente sea, no sé si el último, porque el último es el Shuru yo creo que el penúltimo, si queda por detrás del Shuru, la verdad que me vendo el coche ¡Ja, ja, ja! Vamos a probarlo, voy a poner en fácil, no me importan los bots, no me importa nada el golead. A ver a ver qué tal, a ver cómo se desenvuelve el BMW LM2 de 2016, Coupe con 800 caballos. Tiene menos de lo que sacamos en el tuneo porque si no es completamente... no se puede conducir, ¿vale? Es estos que no se puede llevar no me disgustan estas llantas blancas así como cromadas, ¿eh? Me parece que queda bonito, incluso hasta blanco 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 quedaría guapo, ¿eh? No había probado la combinación, yo pensaba que en negro estaría más guapo, pero es que en blanco también queda guapo, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Lantas negras o llantas blancas, tío? Ponedmelo en los comentarios, chicos. A ver, dificultad, vamos a poner turista, perfecto, para así quitarme los bots de encima ¡3, 2, 1! ¡Empiezo la carrera golead con mi BMW M2 de 2016! A ver qué tal Hombre, un alerón así también le queda que flipas, pero se le tendría que meter un body kit, yo creo, de ensanche o algo porque si no es demasiado desproporcionado Buena salida, a pesar de que no es de las mejores, pero el manejo, pues ya como podéis estar comprobando, no gira todo lo que a mí me gustaría Repito, esto es un coupé, no es un superdeportivo No sé si he hecho Bueno, sí, creo que lo hice con el formentor o con algún cupra No sé si hice alguna golead con algún coupé anteriormente, no lo sé Lo que sí sé es que lo he hecho con muchos superdeportivos Y vamos a ver este a qué altura está, ¿vale? Había un tuneo que ponía referencia 12-29 Si son 12, pues bueno, mira No está mal Si son 10, entramos en el top de los penúltimos Pero voy a dejarme la piel y si digo que gusta el rewind, lo utilizo Me da igual Correr, no correr mucho Ya os he dicho He intentado Preferir He intentado darle más importancia al manejo que a la velocidad Y aún y a pesar de haber Darle mucho Peso Al manejo Como podéis estar viendo Le cuesta hasta girar Creo que incluso hasta Es más rentable Tirar un poquito de freno de mano Entrar un poco cruzado Que entrar completamente con grip Porque si no No salimos bien Bien, de momento Se viene en zona revirada Aquí tengo que frenar Porque no me fío De este coche todavía Es probable que pudiera haber entrado Un poquito más Más fuerte Pero bueno Vamos a ver Dónde tiene el límite Mi BMW Que por cierto Muchos de vosotros me pusisteis Cosas que le puedo hacer Que si downpipe Que si intercooler Que si admisión Que si stage 1 Es muy probable que stage No le haga Vale No quiero subirlo de caballos Porque a la larga Yo creo que eso Te cargas el coche Aunque digáis que no No puede ser bueno Porque el coche está diseñado Para la potencia que tiene Y no para más Sí que le cambiaría Las downpipes Me gustaría cambiarle Los escapes Hacerle algún ajustillo Visual Y no sé Si algo más Me habéis puesto Admisión Me habéis puesto Intercooler No tengo ni idea De nada Yo me informaré De todo Vale Me he estado mirando Las downpipes Y me he estado mirando Unos escapes guapos Y es bastante probable Que algún día lleguen Es bastante probable Pero todo a su debido tiempo Vale Pues vamos para allá Venga A ver qué tal Estamos sufriendo un poco aquí A ver un poquito De cámara interna Ah otra cosa Me gustaría hacer un viaje No sé cuándo Ni 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 Bueno como si Me gustaría hacerlo con el BMW Y me gustaría ir a Nürburgring Sería una locura Ir con el bicho A Nürburgring Si alguno de vosotros ha estado Me podéis recomendar algo Eh Yo que sé Fechas Mejores fechas del año Eh Algún sitio para quedarse Algún sitio para visitar Cuando es mejor ir Cuanto vale entrar al circuito Aunque creo que Lo se lo pone por internet Pero toda información Es bienvenida ¿Os gustaría Que grabara un vlog Yendo a Nürburgring? Yo creo que estaría guapo Bien Después de haber comentado Todo el planning Que tengo un poquito Con el coche Vamos a centrarnos en la golead Porque estamos yendo Pisando huevos Pero me da igual Ya os he dicho Que es que me hace ilusión Me hace bastante ilusión Hacerme la golead Con mi coche Porque bueno Pues es mi coche Y me quiero hacer la golead Con mi coche Ya está Punto No tiene más Y A ver cuánto saca A ver cuánto saca En las curvas Sufrimos un poco Y no me Atrevo del todo A entrar Muy fuerte Porque Este Tiene poco grip Y poco manejo Como podéis estar viendo Además De que le piso el freno Y me bloquea Instantáneamente A ver A mi me gustaría Hacer menos de 15 minutos Vale Me gustaría hacer menos de 15 minutos No sé si va a ser posible Yo espero que sí Me voy a guiar A guiar un poco Por lo que ponía el tuneo del guiri Que eran 12 minutos y medio Como veis No corre mucho Porque Si le metía el tuneo De mil y pico caballos Me patinaba hasta en cuarta Y No es que sea Muy eficiente Que digamos Eso para la Goliath Pero bueno De vez en cuando Una Goliath con algún coche alternativo Está bien Y aquí está Si queréis ver más Goliath Pues lo único que tenéis que hacer Es dejar vuestro like Y me gustaría retomar un poquito Las Eliminators Que hace mucho tiempo Que no subo ninguna Lo que pasa que Para grabar Eliminators Tengo que tener Bastante tiempo libre Porque es mucho prueba y error A no ser que me digáis Paul Sube todo lo que juegues Me da igual que no ganes ¿Creéis que suba una Goliath Aunque no gane? Una vez lo hice Y os gustó bastante Porque no se ganan todas las Goliaths Obviamente Es imposible Así que si vosotros me decís Oye Que nos entretienen tus Goliaths Nos da igual que no ganes Pues yo subo Goliaths Donde no gano Y aquí se me ha ido un poco el coche Y se me duerme Bastante lento la verdad Bastante lento por no decir Que es lentísimo Es lentísimo Para Goliath Se queda corto este coche Pero bueno Es lo que hay Ya os he dicho Es un coupé No he hecho ningún otro Podríamos hacer una comparativa De Goliaths Entre coches del mismo rango que este De coupés A ver El mismo rango A ver El 370Z Estaría más o menos por ahí Algún que otro Porsche También Pero son coches distintos ¿No? El 370 Es más deportivo Es más biplaza El Porsche también Esto ya es más 4 plazas Pero Oye a pesar de tener 4 plazas Bueno Se podría medio comparar un poco Con el Quadrifoglio ¿No? Son del mismo estilo Lo que pasa que el otro Creo que tiene más potencia Más o menos Podríamos compararlo Incluso con un M3 Un M1 Están ahí un poco a la par Pero tampoco No sé No sé qué coche Sería Se podría asemejar Al M2 Igual un RS3 Igual un A45 AMG Sí Más o menos Más o menos Tampoco Pero tampoco Porque no son lo mismo 5 minutos 55 Y vamos por la mitad Del trayecto Si con un poco de suerte Lo hacemos en menos de 12 Con un poco de suerte Es que si me Si entro muy pasado No hay manera de meter el coche Es un canteo Lo poco que gira esto Y en la vida real Es al contrario Gira muchísimo Tío Y agarra bastante O sea Agarra más que gira Sí que es cierto que girar Tiene un Unos grados de giro Un poco bajos Porque para dar la vuelta al coche Tengo que dar mil maniobras No es lo mismo Que el coche que tenía antes Que ya os dije Que lo sigo teniendo De hecho el coche que tenía antes No es ni mío Es de mi padre Eh Así que Es lo que hay Pero Pero gira bastante poco Pensaba que Iba a girar un poco más Lo del alerón No sé si acabo de verlo yo Porque tampoco es que aporte Una gran barbaridad de manejo De hecho creo que me quita Más velocidad De lo que me aporta el manejo Pero Los guiris son sabios Los guiris han hecho el tuneo Yo no Así que vamos a intentar Pues hacer menos de 12 minutos Vamos para allá Venga Esta zona no debería darnos Muchos problemas Porque No es que tenga mucha curva Pero tampoco Es que vayamos muy sobrados En zona de recta Porque no es que Brille por Correr muchísimo 300 kilómetros por hora Más bien Es muy poco De velocidad media En esta zona Para la golead Pero bueno 7-14 Ni de broma Lo hacemos en menos de 12 Voy a intentar hacer Es que no puedo hacerla sin frenar Es imposible tíos Ni de broma Hacemos esto Ni de broma Hacemos esto En menos de 14 minutos De 12 minutos Puede ser que mi coche Sea el último del ranking Es bastante probable Pero si me gustaría hacer Una prueba con alguno Que se le asemeje bastante Para ver más o menos En qué posición estaría A ver Es que lo estamos comparando Con Lamborghinis Ferraris F40 No sé si he hecho Con algún Porsche La golead Creo que no Podríamos hacer con el 911 La golead Con el GT3 Con el GT3 No sé si lo hice Tendré que revisarlo Pero bueno Que comparado con esos coches Pues tampoco estamos tan mal Tampoco estamos tan mal Venga Dale un poco más de velocidad 314 Muy poco Vale Llegaremos al punto de referencia De la rotonda Yo creo que En una media de 8 8 y medio ¿No? 8 y 25 8, 20 Le cuesta girar al amigo Le cuesta girar al amigo Ok Vamos para allá Venga Que ya llegamos 8 y 25 Más o menos Como la que había dicho 8, 20 8 y 25 Exactamente Vale 8 y 25 Pues 8 y 27 Bueno Dos segunditos más Y de la Y de la selva Saldremos en 4 o 5 minutos Yo creo que más bien 5 Pues unos 12 13 Yo diría más 13 tirando a 14 minutos El Suru creo que hizo 14 minutos Pero es lo que hay Ahora no me acuerdo Tendremos que revisarlo Con el panel ese que os pongo De los tiempos Tendremos que revisarlo Es bastante probable Que igual algún otro tuneo De algún otro guiri Hubiera sido mejor Eh Opción Ya os digo Que había un tuneo De un guiri Que tenía 1200 caballos Pero Igual todas estas curvas De aquí Me las habría hecho Patinando Aunque igual El hecho de ir En quinta o sexta No me habría hecho Patinar tanto Eh Buah chaval Vale Con cuidado Ahora No Iba a decir Ahora mejor Pero tengo que Soltar un poco Frenarle aquí Un toquecillo Ahora sí Vale Venga Esto lo podemos hacer Sin frenar Más bien Casi Y ahora se viene La recta del puente Recta donde tampoco Vamos a brillar Porque No Corre En recta Bueno a ver 320 kilómetros por hora Poco no es Eh También os digo Pero Claro Es que necesitaríamos El motor De mil y pico caballos Es que ¿Qué deberíamos Priorizar? ¿Manejo o velocidad? Yo creo que manejo Tíos Aunque en recta Luego se nota mucho La velocidad Fijaos lo que le cuesta Subir a 320 Le cuesta mucho Pero bueno En esta golead Me da más tiempo A hablar con vosotros Y más tiempo a pensar Porque todo va Mucho más lento Por eso pues Me hago aquí Mil preguntas Con vosotros Si hubiera sido Una golead Con el sexto elemento Forza Edition Pues me da Poco tiempo a hablar Y mejor Concentrarse En lo que estamos haciendo Y en comentaros Pero aquí Pues tampoco tiene Mucho más misterio Se viene ya la zona Para mí Ya os lo he dicho mil veces La curva más complicada De toda la prueba Que no es esta Pero lo parece Con este coche Es la de después Del puente Izquierda a izquierda Esa sobre todo Para el sexto elemento Al inicio Me costaba mucho Poder predecir Que no me la iba a pegar ahí Luego con el paso del tiempo Fui pillándole ya más Un poco las medidas Y los timings A las curvas Y es más fácil Pero con este Olvídate Esta Esta curva para mí Es la más difícil Olvídate de no frenar Todo hay que frenar aquí Otro día vi un vídeo De un BMW M2 Con una mejora De Mannhardt Flipas chaval Lo que daba ese bicho Seiscientos y pico caballos Creo Una barbaridad El doble Casi Bueno Llegamos a la zona Del burrito Jeremias El burrito Que pase lo que pase Nos saluda todos los días Y aquí hay una curva De derechas Con un árbol A la izquierda Exterior Que me da más miedo Ese árbol Ese árbol Cuando vienes ahí Todo hostiao Sobre todo Con un super deportivo Con un coche tochísimo Pues está Hasta luego Jeremias Nos ha saludado Como es Como es Ya Típico de tónica Habitual Lo que pasamos por aquí Pues igual Menos de 12 Me lo he saltado Igual en menos de 12 No lo logramos Pero en menos de 13 Igual sí De hecho Yo diría que en menos de 13 Casi 100% Asegurado que sí Pero no pondría la mano En el fuego Porque El trozo Que con otros coches Lo hacemos en medio minuto O en 20 segundos Con este lo hacemos En 2 minutos Así que Bien Aquí No deberíamos frenar Vale Y aquí Tampoco Porque puedo ir bastante recto Ok Aquí ya sé Aunque tampoco mucho Pues va a estar ahí Ahí justo Hacerlo en menos de 13 Yo sé que El penúltimo del top Tenía 10 minutos El suru creo que tenía 14 Así que Más rápido que el suru Lo es Pero igual no llegamos En menos de 13 Si llegamos Pero muy justo 55 Yo creo Uf O igual no llegamos En vuelta lanzada Espérate que me como Que me como la casa Igual no llegamos Venga Por favor Llega en menos de 13 No me jodas Vale Llegamos en menos de 13 Pero muy por los pelos 12,59,1 12,59,1 Dios Pero en vuelta lanzada ¿Cuánto? En vuelta lanzada Ha sido más 12,56,8 Bueno oye No está mal No está mal La verdad No está mal El penúltimo creo Eso sí El coche es precioso Y las llantas en blanco Me han gustado Bueno El Mercedes S también Se podría asemejar un poco a este A ver Hay coches Lo que pasa es que hay que Clasificarlos y buscarlos bien Muy bien Pues espero que os haya gustado Esta Goliad Con mi BMW M2 Si ha sido así Like, suscripción Activad la campanita Os mando un besito Y recordad que tenéis una lista De reproducción en el canal Con todos los vídeos del BMW Hechos hasta ahora ¿Vale? Presentando el coche Y luego haciendo una rutilla Con la cámara en la cabeza Que ya me he comprado una pinza Para dármela a la gorra Y tener la cámara más abajo Y que se vea mejor La carretera ¡Ale! Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.